La temperatura se regula a 35 grados centígrados para que desarrolle la larva de manera propicia y esto requiere de un enorme esfuerzo por parte de toda la población. En otra lección cubriremos la termoregulación y formas que lo logran las orejas. Las obreras tomarán 21 días para desarrollar de huevo a abeja. Y como lo dijera el famoso Pablo, abeja blanca, zumbas, hebre de miel en mi alma y te tuerces en lentas espirales de huma. Soy el desesperado, la palabra sin ecos, el que lo perdió todo, el que todo lo tuvo. Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última. En mi tierra desierta eres la última rosa. Ah, silenciosa, cierra tus ojos profundos, ahí aletea la noche. Ah, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa. Tienes ojos profundos donde la noche alea. Frescos brazos de flor y regazo de rosas se parecen tus senos a los caracoles blancos. Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra. Ah, silenciosa, es aquí la soledad de donde estás ausente. Llueve, el viento del mar caza rantes gaviotas. El agua anda descalza por las calles mojadas. De aquel árbol se quejan como enfermos las hojas. Abeja blanca, ausente, aún zombas en mi alma. Revives en el tiempo, delgada y silenciosa. Ah, silenciosa. No, 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 no. ¿Te gustan estas capacitaciones y lecciones? ¿Quisieras sugerir algún tema de tu interés o necesidad? Solo escríbame un mensaje y con mucho gusto hacemos el esfuerzo de generar la capacitación solicitada. Ahora puedes hacer un donativo directamente en mi cuenta si gustas apoyarme. Donde el donativo será utilizado para mejorar el canal, llevar capacitaciones a lugares remotos. En un futuro ofrecerte capacitación presencial para culminar tu capacitación por este medio. Nos ayudas de antemano. Muchas gracias por tu apoyo.